Hola, fíjate que hoy vamos a hacer otros trucos diferentes con los mismos acordes de dominante y tónica pero cambiando de más tonalidades y haciendo también acordes menores, no solamente acordes mayores por ejemplo, Re con séptima que va a Sol mayor o Re que va a Sol menor y voy a tocar más lentito menor mayor menor movido la mano izquierda mayor o menor cambia mayor o menor cuando quieras con una mano o con dos dominante 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 mayor menor y va a la izquierda mayor menor mayor 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 y y y dominante menor elige el compás, elige la melodía sé todo lo libre que puedas canta, canta porque es muy importante cantar e inventa, inventa, inventa sin parar te sorarán cosas que ya otras personas pueden haber inventado no importa, no importa todo eso es bueno para tu desarrollo de tu imaginación y para el conocimiento de la armonía en tu instrumento gracias, nos vemos en una ocasión